Música 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 ¿Cómo se llaman? Pamela Entonces les voy a hacer una pregunta sobre el país de México a los americanos les encantó saber qué piensas del mundo sobre su país pues primero en este mapa del mundo me podrían situar a México ¿Para esta parte? Sí Sí ¿De dónde hasta dónde es México? Ah, ok Míralo, el amarillo Sí, muy bien, listo, ¿saben cuál es la capital de México? México Sí, muy bien ¿Saben más o menos cuánto saben? ¿Cuánto saben en el país de México? ¿Más que Colombia o menos? Sí, más o menos Sí, como tres veces más que Colombia Sí, mucho menos sabe sabe más o menos de gastronomía americana la comida americana Lo más común de ellos, ¿no? que no conocen como es que los fritos, los tacos, los burritos las enchiladas pues obviamente todo lo picante el chile como lo más conocido de ellos ¿Y les gusta la comida mexicana? No, la comida americana ¿Les encantan? Ah, no, la comida americana Sí Ustedes saben que hay muchos restaurantes mexicanos, ¿cierto? en Colombia Sí, no va a ser muy chésimos, pero sí hay bastantes ¡Ah! ¡Buenos! Ah, listo ¿No nacen famosos mexicanos? Sí Sí Pero digamos que Juan Gabriel ¿Bien? Juan Gabriel y actrices que hay un montón actores que hay un montón y en el canal de actores hay un montón, un montón de cantores musicales ¿Sí? ¿Les gusta la música mexicana? Ah, Pachorrilla 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 ¿La música mexicana? Sí Sí ¿Cuál es su cantante mexicano o cantante mexicana favorita? ¿Favorita? Molotov Molotov Fue muy bueno en su momento Molotov Bueno, yo un poco más clásico Juan Gabriel me gustó mucho Yo también Por la trayectoria que hace, ¿no? El doctor es mucho la única trayectoria que tiene Yuri en su tiempo también fue... Se emocionó mucho Alayabie también Ah, listo Y sobre ciudades de México ¿Cuál es el que estarías visitar? Bueno, pues todo el mundo nos dais Una idea a la Ribeira Maya y a la Itapurco Sí, acá Sí Pero bueno, digamos que también Su astrología también Eso es muy... Es muy importante De pronto ir a... 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 No somos como ese mismo cuartel, no somos como muy, no sé, muy dados a la gente, así como dados a la gente. Alista, y última pregunta, vocabulario mexicano, ¿qué conocen de palabras muy mexicanas? Es que en el tiempo en el que las personas que van a ser mexicanas, eso realmente perpizó a todo el mundo, a la noche también se le toca como no manches, no manches, creo que más se escucha, el peo, 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 el peo. Sí, exacto, el chile, el chile, el chile también. Ah, listo. Bueno, les agradezco mucho entonces. Ok, no, ustedes, saludos para mis mexicanos. Ok, muy buenas tardes, ¿cómo se llama? Mi nombre es Daniel. Daniel, ah, listo. Daniel, entonces vamos a hablar sobre México primero en el mapa del mundo, ¿me puede encontrar el país de México? Claro que sí. A ver, aquí está México. Muy bien, México. Debajo de estas líneas. ¿Sabe cuál es la capital de México? Nada mejor, ciudad de México. Ciudad de México, sí. ¿Sabe allá qué moneda usan en México? Creo que el peso. El peso mexicano, muy bien. Listo, ¿qué sabe México? ¿Qué piensa primero con el que escucha México? Pues, las playas. Las playas, sí. Sí, claro, vacaciones, pancún. Sí, pancún. ¿Qué más? Comida, caliente. Tacos, bueno, caliente no, picante. Picante, sí. Tacos, gorritos. ¿Te gusta la comida mexicana? Sí. Sí, genial, sí. Ok, ¿sabe famosos mexicanos en el mundo? Hay famosos, sí, claro, pero no recuerdo. No, ahora mismo no. El que canta estos celos, me hace daño, me lo que sé, pero música poco. No, bueno, igual no se canta tan poco. Vicente Fernández, por ejemplo. Sí, sí. Sí, o Julieta Venegas, sí, pero hay bastante. ¿Sabe de fútbol mexicano también o no? No. ¿El fútbol no le gusta tanto? Ah, ok. ¿Usted piensa que los colombianos y mexicanos son iguales de amables o cómo le parece a la gente mexicana? Muy parecida a la colombiana, muy diferente. Me parece que los mexicanos tienen más, como que son más familiares, más tradicionales que los colombianos. Más tradicionales, o sea... Pero en amabilidad me parece que somos parecidos. Sí, y en tradición como que la familia mexicana es más reunida, o de pronto son más religiosos que acá, o...? Sí, son más religiosos. Sí, más religiosos. Con una familia mexicana es más las reuniones familiares, y después de esta cuestión. Antes con una familia colombiana es más de salir a hacer cosas, y no despearse en la casa, o visitar a la familia, a menos de que se haya pueblos como por los alrededores de Neiva, o saliendo acá en Bogotá. Ya, ahí son más tradicionales. Ah, ya veo. Y si tuvieras que ir a México, ¿a qué ciudad irías, o a qué parte más o menos de México irías? A Cancún. ¿A Cancún? ¿A playa? Sí. ¿A la fiesta? Y, sí, ¿conocen licores de México para tomar, o...? Eh... Uy, no. Hace poquito me comentaron y preguntó, pero allá no, pues no. ¿No? ¿Y en cuanto a los bailes, te parece que allá bailan lo mismo que en Colombia, o...? No, para nada. Ellos bailan salón, ¿qué les llaman? Salón y rumba. Pero aquí es más que todo como merengue y salsa, y allá no se ve tanto eso. Ah, listo. Última pregunta. ¿Sabes? ¿Expresiones mexicanas, palabras mexicanas, muy mexicanas? No, pues una palabra. Mande. Más cuando no entendieron absolutamente nada, que las repitan. O... Güero. También. Güero, sí. O sea, son como las principales. O qué padre, qué chido. Ah. No manches, güey, ¿cierto? Sí. Ah, listo. Entonces, le agradezco mucho por esto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Gracias. Ah, ¿qué? ¿Cuántos años tienes? 12. 12 años. Ah, bueno. Tenemos una candidata muy joven. Ok, vamos a hablar de un país que se llama México. Y si está primero, en el mapa del mundo, no sé si eres buena en geografía, ¿encontrar el lindo país de México en todos esos países, si lo encuentro o difícil de verlo? No lo sé. ¿No? Está aquí, mira. México. ¿Y dónde está Colombia? Eh, aquí, muy bien. Ah, listo. Entonces, cuando escuchas México, ¿en qué piensas de una vez? ¿Qué te haces pensar México? Porque la cultura ya me gusta mucho. ¿Te gusta mucho la cultura? Sí, ya. Yo quiero ir a México. ¿Sí? Porque me gusta, digamos, la comida en los paisajes. Sí, ¿te gusta la comida en los paisajes? Ah, listo. ¿Sabes cuál es la capital de México? Sí. ¿No? ¿Sabes de comida mexicana? ¿Que te gustan platos que te gustan? ¿Puedes hablar un poquito más de la perma? Porque a veces no se escucha bien. Sí, conozco, pero no lo he probado. ¿No? ¿Nunca has probado un taco? No. ¿Un burrito, no? Ah, bueno. ¿Y conoces famosos mexicanos? No. ¿No? Y en cuanto a la música mexicana, ¿te gustan algunos cantantes de México? No, no sé. Pero no sé cuál es la música. ¿No? ¿Casi no escuchas música mexicana? Ah, ok. Y si tuvieras que viajar a México, ¿a qué ciudad irías? ¿A qué lado? ¿Irías más a la capital? ¿O... Cancún? Sí, ¿te gustaba mucho la playa? Sí. ¿Y a Acapulco? Acapulco. Ah, sí. ¿Tienes amigos mexicanos aquí en Colombia? No. ¿No? ¿Y cómo te parece la gente mexicana cuando ves telenovelas? O si hablaste con mexicanos, ¿te parecen amables? ¿Te parecen como los colombianos así de chéveres? ¿Cómo te parecen? Sí, parecen como los colombianos, hablan con ella. Parece que... 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 que hablan... que hablan mucho sobre la cultura de ellos. Sí, hablan mucho sobre su país y todo. Ah, listo. Y... ¿Bailes mexicanos conoces algunos o no? No. Y... ¿Sabes cuál es la moneda en México? Es... Los pesos mexicanos. Los pesos mexicanos. ¿Y fútbol? ¿Te gusta el fútbol? Sí, sí. ¿Te gusta el fútbol mexicano? ¿Conoces a algunos futbolistas muy famosos? ¿No? O clubes de allá, ¿no? Sí. Y... ¿Sabes palabras mexicanas que usan mucho en México? No. ¿Cuál? Neta. Neta. Qué chido, compadre, chumache... Sí. Sí, son chistosas esas palabras, ¿cierto? Ah, listo, te agradezco mucho. Entonces, puedes agradecer al canal por mirarte y diles hola. Bueno, hasta luego, entonces. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Julián. Julián, entonces Julián me acaba de decir que conoce el canal de Gritch en francés, ¿cierto? Sí. Bueno, es la primera persona que interrogo que conoce el canal, ¿eh? Sí. Entonces, vamos a hablar de México, Julián. Primero me puedes encontrar en este mapa. Sí. ¿Dónde está el país de México? México. Aquí, ¿cierto? Sí. Sí, entonces, ¿qué se le ocurre primero pensando en México? México, guacamole. Ah, la comida, el guacamole. Guacamole, tacos, mariachis. Mariachis, sí. Telenovelas. Ah, sí. Ah, listo, ¿sabes cuál es la capital de México? Ciudad de México. Sí. ¿La población se ve más o menos? 80. No, mucho más. Oh, 120, 130. 130. ¿La moneda de allá? El peso. El peso mexicano. Muy bien. Sí. Ah, si tuviera que ir a México, ¿a qué ciudad iría más o menos? Eh... ¿Con qué parte? No, a Ciudad de México. ¿Ciudad de México? Sí. A la capital, sí. Yo fui, es muy bueno. Te recomiendo. Ah, listo. Aparte de guacamole, ¿qué más conoces la comida mexicana? Eh... Los tacos. El mejor molido. Enchiladas. Ah, eso. Espero hayas comido, porque me está un poco de hambre. Sí. Y... ¿Qué más te quería decir? Los mexicanos, ¿tú crees que son iguales de bacanos que ustedes? Los colombianos, un poco menos, un poco más? ¿O qué te... Mentalmente, cómo los imaginas? Son acogedores, muy serios, muy... no sé. Eh... Sí, son chéveres. Son bacanos. Sí, bacanitas. Sí, son bacanos. Aquí somos, de pronto, un poco más extrovertidos, pero... Aquí son un poco más locos que más locos. Eh... Otra pregunta. Los famosos... ¿Cuál es mexicanos? ¿Cuál conoces? ¿Cuál es? Eh... ¿La Penta Cuba? Ah, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Eh... ¿Qué más? Yo pensé que todos los colombianos iban a decir que conocían al que cantan... Ay, mi amor, voy a los mexicanos. O estos celos. Ah, claro. Vicente. Sí. Es que era muy de moda. Ya han pasado un poco. Pero me acuerdo hace cinco años que todo el mundo hablaba con los cinco personajes en las calles de Colombia. Sí, sí, sí. Igual, de dónde decir que saben mexicanos y yo... Uy, pero se me encantan este hombre. Sí. Y a propósito de las mujeres mexicanas, ¿las ves lindas? ¿Rafitas? Ah, sí, pero... No están mal, pero creo que las colombianas son muy mejores. Sí. Sí. Sí, sí. Ah, listo. ¿Bailes mexicanos? ¿Tú crees que ellos bailan muy diferente? Eh... ¿El tapatío? ¿El tapatío? Ah, el tapatío. Sí. No lo he escuchado, pero... El norteño, el norteño. Ah, sí. Es que no sé. Ah, listo. Eh... Otra pregunta... Bueno, dichos mexicanos, palabras mexicanas. ¿Algunas? Eh... Órale, cabrón. No mames, güey. Y todas las de Amores Perros, Amores Perros. Uy. Sí. Esa película. Ah, bueno, no lo he visto. Amores Perros mexicanas, sí. Otra vez sí me acuerdan del hijo, güey. Sí. Sí. Peliculón. No me chingues. Sí. Sí. Muchos chichos. Muchos chichos los... Los mexicanos. Eh... Bueno, ya. Creo que no hay más preguntas sobre México. Entonces, muchas gracias. Vale, gracias. Y bueno, pues, dicen hasta luego. Era el último del video. Chao, adiós. Chao. 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 Chao.